A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, 15 hay diversión De la campanita de notificaciones, compartir y suscribirte, lo más importante El toque del mediodía TV, también estamos en Facebook Live, en YouTube, en Instagram y también en Twitter Miren, la siguiente información, este señor, esto es en la terrena Pide justicia por la muerte de su hijo, vamos a escuchar señor director Daniel Capoiz Daniel, ¿cuál fue su situación? ¿Qué fue lo que pasó con su hijo? Explíquenos Hay un señor, se llama Arroydi, que llegó a mi casa y le entró a tiro a mi hijo Y lo mató, y él anda como si nada pasó La situación es, parece que la autoridad de Samaná no están haciendo nada Hace un mes, un mes y cuatro días Que pasó esa circunstancia Y todavía la autoridad no han hecho nada Quiero que haga justicia, que hagan algo ¿Por qué lo mató él? No sé decir, será por envidia o algo parecido ¿Cómo lo mató? A plomo, le dieron un cuanto balazo ¿Cómo se llama la persona que lo mató? A Arroydi Luego que lo mató, ¿qué hizo él? Cuando lo llevamos al hospital Fue Y Él dio dos vueltas al hospital Mirando a ver si era seguro que estaba muerto Y Arancabit Tenemos información que luego de que él cometió el hecho Ha expresado algunas cosas en torno a que la justicia ¿Qué es lo que ha dicho él? Legalmente, él ha dicho como que él apagaba la justicia Como que él no cae preso en Samaná ¿Cuántos años tenía su hijo? 28 años ¿Qué le está pidiendo usted entonces a la justicia en estos momentos? Que haga justicia Yo necesito que hagan justicia conmigo Porque eso no se puede quedar así Tal vez ellos quieren que nosotros actúe nosotros Pero nosotros no somos quien actual Ellos quisieron que tengan el cual Y todavía no han hecho nada ¿Cómo el nombre es suyo? Daniel Capón Bueno, es muy lamentable esto Cuando uno siente impotencia, ¿no? Ojalá que el general Juan Pablo Ferreira Veras Que está viendo este espacio como siempre Se comunique con el destacamento de Samaná De Santa Barbara Samaná Para que investigue a profundidad El hecho que este señor dice que asesinaron a su hijo Es una impotencia muy fuerte Miren, hoy estuve por la Bandería Domínguez Un saludo a todo el personal de la Bandería Domínguez Como siempre, unas atenciones de primera La Bandería Domínguez que tiene sucursales en Cotuí Pero también en Tenares No, en la calle Colón Y en la calle Nino Rizet En la ciudad de San Francisco de Macorís Próximamente tenemos que abrir otra sucursal Atención, Eldra, Bonifacio La gente quiere que la Bandería Domínguez Todo lo que es un profesional De lo que es la limpieza de tus prendas de vestir El Hogar de la Caoba Está en Tenares A 10 minutos de Moca A 10 minutos de Villa Tapia A 10 minutos de La Vega A 10 minutos de San Francisco de Macorís A 10 minutos de todas las ciudades del Cibao Central Ahí encuentras tus muebles y electrodomésticos Viene Semana Santa Viene el calor Hay que tener su airecito acondicionado Entonces visita el Hogar de la Caoba O el Hogar Macorísano Que también tiene muebles y electrodomésticos Fia o barato y sin inicial Si no tiene el dinero Pues visita la Asociación Duarte Que tiene todavía la fiesta duartiana La fiesta duartiana Donde tú tienes una tasa fija de un 12% Por un año Y hasta 48 meses para pagar A Asociación Duarte De ahorros y préstamos adaptados a tus necesidades La Grandota Te invito a tomarte un traguito conmigo Este fin de semana En La Grandota Avalon La discoteca más completa de todo el Cibao Avalon La discoteca La Grandota Esa parió una red de discoteca a nivel nacional Como el Lusory Club Así que ya lo saben Avalon La discoteca de seguridad Bueno, precio, música, luz Pantalla Y atención Este primera en Avalon Y el centro El centro que Donde yo cuido mi salud Se llama el Centro Médico Siglo XXI Ahí está mi cardiólogo Ahí está mi urólogo Ahí está mi Todos mis médicos Están en el Centro Médico Siglo XXI Porque yo busco calidad Pero también busco tecnología Y profesionalismo Como lo tienen con los especialistas Del Centro Médico Siglo XXI El hogar de tu salud Miren, quiero dar un saludo A mi hermano Frank Santana De Óptica Máxima Visión Está por aquí Nosotros le enviamos un caluroso Y afectuoso saludo Presidente de la red de tiendas De Óptica Máxima Visión Recuerda que estamos en San Pedro de Macorís La Romana y Güey Estamos también en Bonao Y en la ciudad del Jaya San Francisco de Macorís Estamos en la calle Castillo Esquina de la Cruz Frente al supermercado Porvenir Lo más importante de esta óptica Es que todos sus médicos Todos sus médicos Vienen importados desde Colombia Donde es la meca De la oftalmología La meca de hacer los lentes La meca de darte un buen servicio Así que tu salud visual Está en un lugar de profesionales Como lo es la óptica Máxima Visión Mejores lentes, mejores médicos Tengo que ir Porque ya me han dicho que tengo que cambiar No, no hay que cambiar Este vieja Este vieja O sea que atención Frank Voy a ver si paso esta tarde Esta tardecita Para una nueva montura Porque la mía Una se me dañó Y otra se me ha extraviado Y no me la quisieron devolver Ya lo saben Mira la estación Texaco del Jaya Es la estación Texaco De la economía De la economía Sí Porque cuando usted echa un calón de gasolina Que le rinde Entonces se está economizando El lavado ejecutivo El lavado sencillo Tenemos ahí el combustible Con el octanaje El cambio de aceite express Pero también tenemos El lavado a presión Nuestro servicio de lavado a presión Y nuestra sucursal De la estación Texaco Familia Díaz En los aguayos Señores me voy Me voy para el Latin Music Señor director Atención Los que quieran acompañarme Pueden mandarme un DM O pueden comunicarse con Kepe Tours Porque me voy del 11 Del 11 al 14 de agosto Este fin de semana Para el Hard Rock Hotel El en Punta Cana Oigan el menú Oigan el menú Viernes 12 Alajaza Guaso Cosculluela El Chaval de la Bachata Y Rochi RD El jueves 11 Jueves 11 Noche Dominicana Fernando Villarona Los hermanos Rosario Urbanda Y Banda Real El sábado 13 Me voy en Salsa Si tú quieres Salsa Tenemos Grupo Nietzsche José Alberto el Canario Tony Vega Y Raulín Rosendo Oigan esto Dos noches Desde 689 dólares Y tres noches Desde 890 dólares Incluye Oigan lo que incluye el paquete Oigan lo que incluye el paquete Incluye Todo incluido En el hotel Asistencia Entradas A todos los conciertos Los dos días O los tres días Bebida premium Open bar Habitaciones suite Pool party White party Y cena Dominicana Ey Señores Por 890 dólares Tres días En half road Y tiene El ticket Del evento No pero si no Eso es Un Un regalo Así que me pueden Me pueden tirar O me pueden Pueden llamar A Kepe Tour Para que se vaya Para half road Hotel Por tres días Miren Antes de irme Recuerda que Te toca De toca De toca Tres De lo Teca Hay que combinar Tres números Y puede ganar Grandes premios Solamente combinar Tres números Te toca Te toca De lo Teca Toca Tres También nuestra gente De Negrín Motors Recuerda que Negrín Motors Tiene todas las Todas las Rap 4 2022 Todos los colores Tú quieres una Rap 4 Viderky Solamente tienes que Llevar un millón de pesos Y una tarjeta mía Te la entregan Inmediatamente Ahí está Negrín Motors En la avenida Presidente Antonio Gómez Fernández Salida a Santo Domingo Negrín Motors Somos un nombre Somos una marca Y Tauro Turbo La bestia En la carretera Recuerda Tauro Turbo Con todas las Motocicletas Para ti Para tu gusto Tu medida Para el trabajo Que tenga Un Tauro Turbo Salen más económico Un Tauro Turbo Hay unas pasas Solitas Aparecen a ti Eléctricas Son rosadas Sí, eléctricas Voy a comprar Oye, eléctricas No gastan un peso En Tauro Turbo La bestia En la carretera Distribuye Orlando Comercial Vamos a un corte Seguimos con más Aquí en su espacio El toque del mediodía